Contento de la llegada de Alan y bueno, esperando que pueda... Hoy no estuvo presente porque está tramitando la visa y si Dios quiere mañana y puede viajar ya empezará a trabajar con el plantel. Sí, sí, estuvimos hablando ayer bastante y bueno, siempre trato de ser claro el primer día que llegan y expresar lo que siento, lo que quiero y empezar a conocerlo, creo que eso es fundamental. El tiempo hará que él conozca el grupo, que nosotros conozcamos a él, que se adapte a un sistema de juego y que empiece a competir de igual y igual con sus compañeros. Yo no soy de, por ahí, de casarme con un sistema. Si veo que el sistema está funcionando, seguiremos sobre él y no encerrarse en uno, sino tener variantes como las que estuvimos el partido pasado para hacer más rico al equipo. Y después ver cómo está él, cómo se adapta, cómo está físicamente, cómo está futbolísticamente. Digo que todavía no ha entrenado, entonces lo principal es que se ponga a la par de sus compañeros y de ahí empezar a tomar decisiones. No, hay que ver, siempre hay que ver. Estoy contento con la llegada de Alan, lo hemos seguido hace tiempo, no se daba, hoy está acá. Pero bueno, arranca ahora esta competición que tienen todos sus compañeros y él no será diferente a los demás, será igual. Si merece jugar, jugará. Si no, esperará el turno para cuando le toque y aprovechará esa posibilidad que le doy. Bien, esperanzado que se adapte perfecto, como se ha adaptado cada jugador que ha llegado. Que él pueda comprender el sistema nuestro, nuestros delanteros, si ustedes ven los partidos, se sacrifican bastante para el equipo y eso no se logra de un día para el otro. Entonces veremos cómo reacciona él ante estos pedidos futbolísticos y de ahí veremos. Pero es un refuerzo muy importante, un refuerzo que promete, un refuerzo que en los momentos que participó en el fútbol mexicano lo hizo bien, que viene de jugar poco. Y bueno, de a poco veremos cómo está y deseándole lo mejor. Está en nosotros poder lograr exprimir al máximo todas sus condiciones y si Dios quiere que pueda llegar él, Saldívar y muchos más de Chivas al próximo Mundial.